Hola, soy Paki González Iglesias y esta es mi obra. Se titula Arte, Ciencia y Naturaleza, porque pienso que la naturaleza es el punto de unión entre la ciencia y el arte. Cuando me asignaron la portada de la revista científica, lo que más me llamó la atención son los colores tan intensos que se producen con la técnica de fluorescencia. Ello lo he intentado representar en la obra utilizando tela de batiz para elaborar las hojas de calabacín. Los bordados en negro simulan la infección del hongo. Aunque al principio me costó un poco, al final he disfrutado mucho elaborando esta obra. Gracias.